En noviembre 20 y 21 llega la Feria de Vivienda y Construcción ExpoCasa. Aquí encuentras el financiamiento directo para tu bien inmueble. Ven con toda tu familia al Jardín Botánico de Quito, en el Parque La Carolina, y encuentra tu nuevo hogar. Prestigiosas constructoras e inmobiliarias te presentan las mejores alternativas de vivienda. No busques más. La Feria ExpoCasa te espera el 20 y 21 de noviembre, de 10 de la mañana a 17 horas. ExpoCasa